Música Hoy ella está tan lejos de mi Y no puedo ver con claridad ni sentir Hoy ella está tan lejos de mi corazón Y yo estaré envidiándole a él Estrañando tu cuerpo mujer Hoy ella está tan lejos de mi Y no puedo ver con claridad ni sentir Hoy ella está tan lejos de mi corazón Y yo estaré envidiándole a él Estrañando tu cuerpo mujer Y no, no siento el amor Ya no hay promesa, ya todo terminó Y no, no siento el dolor Cuida tus pasos perdiendo la razón Hoy ella está tan lejos de mi Y no puedo ver con claridad ni sentir Hoy ella está tan lejos de mi corazón Y yo estaré envidiándole a él Estrañando tu cuerpo mujer Hoy ella está tan lejos de mi Y no puedo ver con claridad ni sentir Hoy ella está tan lejos de mi corazón Hoy ella está tan lejos de mi corazón Y yo estaré envidiándole a él Estrañando tu cuerpo mujer Extrañando tu cuerpo mujer No, no siento el amor Ya no hay promesa, ya todo terminó Y no, no siento el dolor Cuidra tus pasos perdiendo la razón Gracias por ver el video